Hermes José González, para mí es un privilegio saber que ustedes están aquí. Muchas gracias, de verdad. Es un gran privilegio. Déjame hacer una oración por ti. Iniciamos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor. Te damos gracias por este día tan maravilloso. Esta persona que está observando este video, Dios mío. Te pido que le des prosperidad, que esa persona pueda ser bendecida, Señor. Señor, que todo lo que esa persona necesite, Señor, se llene del Espíritu Santo en su vida, Señor. Gracias, Dios mío, por un nuevo día. Gracias por un alegre despertar, por un atardecer y un anochecer que tú nos regalas, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti, Señor. Ayúdanos a tener esa plena confianza en ti, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. En este día, en este día, ¿cuántas veces te han traicionado? ¿Cuántas veces las personas han hablado mal de ti? ¿Cuántas veces han dicho basofia, basura de ti sin tener razón? Me imagino que muchas veces, ¿verdad? Muchas veces, porque nosotros los seres humanos no sabemos apreciar, apreciarnos mutuamente. Sí, nosotros los seres humanos, cuando dejamos de hacer, tú no ves que cuando tú puedes ser que sirvas, hagas servicio a 150 personas. Por ejemplo, a 150 personas tú le sirves, tú le sirves. Pero cuando tú dejas de servir, no nos sirve para ello. Así somos los seres humanos de malagradecidas. Y algunas veces con Dios somos malagradecidos también. ¿Sí? Dios te da aire de gratis. Dios te da oxígeno de gratis. Dios te da comida de gratis. Dios te da todo de gratis. Te da su hálito de vida. Te da todo, todo, todo. Y resulta ser que no somos agradecidos, no levantamos en la mañana a decirle a Dios, gracias a Dios por un día tan bello. Gracias, Señor, por la vida, por la salud, gracias por nuestros seres queridos. No, para nada. Sino que salimos al trabajo, íbamos al trabajo y salimos corriendo, como que si nos estuvieran corriendo de nuestra casa. Y de lo que menos nos acordamos es de dar gracias a ese Dios maravilloso. ¿Por qué lo he vivido? Lo digo porque lo he vivido. Yo lo he hecho. Y si lo he hecho, lo estoy diciendo por experiencia. Entonces nosotros, como seres humanos, tenemos que tratar de cambiar esa forma de ser, ese paradigma. Y saber que, aunque muchos no te agradecen, pues Dios te agradece. Pues Dios es agradecido contigo y con los tuyos. ¿Sí? Dios permite que ese agradecimiento entre en tu vida y que llene tu vida de ese gozo, y de ese amor espiritual. Muchas personas a lo mejor han hablado mal de ti. Es porque no te conocen. Si te conocieran, entendieran qué tipo de persona eres tú para con cada una de esas personas. Entonces, la vida continúa. Entonces, no le pares. No le pares. Cuando te echen, cuando te echen excremento humano en tu cuerpo, sacúdete. Sacúdete ese excremento, bañate con la sangre de Jesucristo y vas a quedar limpio de todo ese excremento que la gente está diciendo de ti. Si no tienen razón. Si tienen razón, pues sencillamente tú tienes que pedir perdón a ese Dios maravilloso para que ese Dios limpie tu vida y se manifieste en tu ser. Tú sabes que había una niña en el barrio donde yo vivía. Había una niña muy hermosa. Todo el mundo la envidiaba. Todo el mundo deseaba andar con esa niña. Tenía algo especial en su vida. Tenía algo que llamaba la atención. Tenía mucho carisma. Y a esta niña le hacía servicio a muchas personas. Pero hubo un momento que la niña Yelimara. Hubo un momento en que la niña Yelimara cayó en un estado de shock. ¿Qué pasó? Se puso a comer mango verde con unos amiguitos. Con adobo. Y comió tanto que le dio leucemia. Esta niña Yelimara le dio leucemia. Y a la hora del té le dieron todo, casi todo, le dieron la espalda. ¿Saben quién no le dio la espalda? A Yelimara. Su mamá y su papá. Que son los únicos que pueden estar con ellos. Algunas veces tú andas con distintos amigos que crees que son tus amigos. Pero no lo son. Porque a la hora de necesitar algo, necesitar alguna retribución para tu vida, te dejan solo. Así dejaron solo a Yelimara. Y Yelimara no se dio por vencida. Yelimara la llevaron al médico a los 15 años. A ella le hicieron su fiesta de 15 años. Le pusieron una peluca hermosa. Bailaron vals con ella. Ella supo vivir su momento de los 15 años. Todo el barrio estuvo allí apoyándola. Y un momento en que Yelimara vivió una experiencia. Ella dice que estaban 50 personas en el hospital central Antonio María Pineda recluidos. Y que de esos 50 se curaron solamente dos. Y esos dos tuvieron una experiencia con Dios. Donde vieron que un hombre vestido de blanco llegó y les dijo. Ustedes no se van a morir porque hay un propósito de Dios en su vida. Yelimara fue sanada. Y eso es imposible que se sane la leucemia. Se sanó de la leucemia. Yelimara hoy tiene dos niños preciosos. Y a pesar de que se haya sanado la leucemia, quedan totalmente estériles. Yelimara no quedó estéril. Yelimara tuvo sus dos niños. Sus dos preciosas criaturas. Es un testimonio vivo de agradecimiento en cuanto a ella y a Dios. Dios a ella no la dejó sola. Y no importa cuántas personas se alejen de ti. Porque si las personas se alejan de ti, Dios no lo hace. Dios sencillamente trabaja para ti. Y te bendice con toda bendición de lo alto. Yelimara hoy en día está siendo una feliz mamá. Ya no se acuerda de esa oportunidad que tuvo en su vida para aprender. Porque esas son oportunidades para aprender. Y saber que los que están a tu lado son esas personas que tú en realidad le llamas amigos. Y esos que te dejan solo en realidad no son amigos tuyos. Entonces trata de conservar amistades. Y no seas malagradecido tú. Si muchos son malagradecidos. No importa si tú no seas malagradecido. Pero vamos a aprender a vivir la vida siendo felices en Cristo Jesús. Muchas gracias por su atención. Dios le bendiga, Dios le guarde. Es el profesor Hermes González.